Bien amigos, y queremos informarles que sortearán un auto nuevo. Esto ustedes pensarán que es parte de una marca o una campaña navideña o parte de una campaña de año nuevo. No, lo sortean para pagar la deuda de Waldo Ríos. Así se ha dado a informar que Waldo Ríos lo hace debido a una sentencia dictada en su contra por corrupción a recibir diez mil dólares de montesinos. Esto lo hace para pagar esta reparación civil debido a este proceso que lleva. Para conversar más de este tema, estamos con el experto en temas municipales y constitucionales, Julio César Castiglione. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido a Nacional en la Noticia. ¿Cómo está? Buenas noches, mi madre, a su delicio. Doctor, en primer término, ¿es legal que el presidente electo del gobierno regional de Ancas realice este tipo de sorteos? ¿En aras de pagar su reparación civil? Sí, no hay nada que se lo prohíba. Puede hacerlo que crea conveniente. Sin embargo, es totalmente sorprendente, antiético, que alguien haga un tipo de sorteos para pagar la reparación civil por llegar a tenerle al Estado. Lo cual nos demuestra que evidentemente el señor Waldo Ríos no tiene escrupulos para llegar a estos niveles de sortear vehículos, hacer gualtotones, rifas, y llegar a pagar el millón de soles. Sin embargo, el día de ayer, el ex congresista y condenado en el mismo proceso, Roger Cáceres, ha señalado que él ya pagó ese millón hace dos años atrás. Lo que nos demuestra dos cosas. Primero, que Waldo Ríos ni siquiera sabe cómo está el proceso de su rehabilitación. Porque si él hubiera estado rehabilitado hace dos años por el pago supuesto, el congresista Roger Cáceres, que fue condenado también con su hijo en ese proceso, entonces, he hecho que hubiera rehabilitado desde el primer momento, y con su momento es rehabilitado porque se ha pagado la reparación civil. Y segundo, la forma como se estaría estafando a la gente en casina haciendo este tipo de actividades que no va a ir más que a parar el bolsillo del señor Waldo Ríos porque supuestamente estaría rehabilitado. Otro de los temas que es controversial, sí, señor Castiglioni, es que el Pleno de Jurado Nacional de Elecciones ha decidido reservarle la entrega de credencial a Waldo Ríos. Es decir, ¿en qué situación se encuentra en estos momentos el gobierno regional en lo que significa asumir esta responsabilidad ya a enero, que no falta absolutamente nada? En principio, el señor Waldo Ríos no pudo asumir. En eso, el Jurado Nacional de Elecciones ha fijado la posición, y la posición es sumamente clara en base a una sentencia en el Tribunal Constitucional. El único que puede decir si está rehabilitado el señor Waldo Ríos o no es el Poder Judicial, porque esto es una competencia, porque es un poder del Estado, el de administrar justicia es una competencia del Poder Judicial decir que el señor Waldo Ríos está rehabilitado o no. Consecuencia, el Jurado Nacional de Elecciones no tiene nada que hacer más que solamente decir que no se le puede entregar la credencial porque no está rehabilitado hasta este momento. Cuando el Poder Judicial, entiéndase la Corte Suprema, emita una resolución en la cual diga el señor Waldo Ríos está rehabilitado, con esa resolución el señor Waldo Ríos irá al Poder Judicial y le dirá estoy rehabilitado, entregueme mi credencial, entregueme mi credencial. Mientras tanto, el señor Waldo Ríos va a seguir estando impedido de asumir el cargo de presidente regional, gobierno regional de Ancay, toda vez que el Poder Judicial no sea pronunciado si está rehabilitado o no. Y solamente lo que existe son las versiones del congresista Roca Cáceres, la versión de Waldo Ríos el día de ayer, que ya habría supuestamente pagado hace dos años, y estos hechos contradictorios de la Hualtotón, de la rifa, de los sorteos, y la forma como se le viene sacando plata al pueblo ancachino para que paguen una deuda que tiene contra el Estado por haber cometido un delito de corrupción de funcionarios. Es lamentable lo que le pasa a la región Ancas, lo que pasó con César Ávarez y la centralita, ahora el Consejo Regional de Ancas tampoco ha ratificado al vicepresidente encargado, es decir, ni al presidente ni al vicepresidente. Con lo cual está hace para el presidente del gobierno regional de Ancas y se va a tener que ir a una nueva sesión del Consejo Regional donde se elija a la persona que va a ser encargado del gobierno regional en los días que quedan hasta que se produzca la transferencia de gestión. Si no hay encargado, si el Consejo Regional no elige a alguien y esto se comunica al Jurado Nacional de Elecciones, el Jurado Nacional de Elecciones, se emite la credencial, lo cual va a demorar. En consecuencia, quien tendrá que hacer la entrega del acervo documentario y la transferencia de cargo, tendrá que ser el gerente de administración del gobierno regional porque el gerente general, como sabremos todos, está recluido en el penal de Chubote. ¿Cuál es el futuro que le depara a Ancas, ya azotado por lo que pasó con César Álvarez por sicariato, crimen organizado, y ahora con esta situación un tanto sospechosa y de poca confiable en lo que es el señor Waldo Ríos, según su óptica, señor Castiglione? La situación del gobierno regional de Ancas y de Ancas va a ser muy penosa en los próximos años. El señor Waldo Ríos es una persona que se le conoce, pero se le conoce por su desconocimiento en lo que es el manejo de la cosa pública. No sabe gestión pública, no sabe administrar, no sabe gobernar. Ya ha sido alcalde de la ciudad de Guaraz, ha sido congresista, a la cual fue condenado y ahora es presidente del gobierno regional. Y esto forma parte de una estrategia que habría tramado Álvarez desde la cárcel para que apoyarlo primero en una etapa, apoyarlo, ha ganado con el dinero de apoyo de César Álvarez y en esta segunda etapa que fracase Waldo Ríos por su propia incapacidad en la gestión pública para que en su puesto negado, que nosotros así esperamos que sea absuelto el señor Álvarez, César Joaquín Álvarez Avilar, sea absuelto, él regrese como el gran salvador del departamento de Anca. Esto forma parte de un estima de manejo bastante irracional, pero al fin y al cabo ha sido un manejo que ha sido estructurado por Álvarez y que evidentemente va a culminar en un fracaso en el gobierno regional por parte de Waldo Ríos y será la segunda etapa del gobierno de César Álvarez en donde no se va a fracasar, va a estar a la deriva a los cuatro años el gobierno regional penosamente, el 65% más, algunos votos más de los ancachinos votaron por Waldo Ríos y tendrán que soportarlo a los cuatro años. Increíble, ¿no? Increíble lo que sucede en la ciudad de Anca y no solamente con este candidato sino con muchos candidatos en el interior del país que también llevan procesos en iguales caracteres. Muy bien, muchísimas gracias señor Julio César Castiglioni por esta información y esta diferencia con Nacional en la noticia. Buenas noches. Muy amable, gracias.